Anídrido, da. De anídrido y la terminación, ido, de ácido. 1. Adj. Kim. Dícese del cuerpo formado por una combinación del oxígeno con un elemento no metálico e, al reaccionar con el agua, da un ácido. U. T. C. S. M. Arsénico. 1. Kim. Cuerpo blanco de aspecto vítreo, compuesto de arsénico pentavalente y oxígeno, muy soluble en agua y en alcohol. Es venenoso. 1. Kim. Cuerpo blanco, compuesto de arsénico trivalente y oxígeno, sublimable, soluble en el agua caliente y muy venenoso. Se usa en farmacia, en las industrias del vidrio y del cuero y para exterminar animales y plantas nocivos. Se conoce comúnmente con los nombres de arsénico y arsénico blanco. 1. Kim. Cuerpo sólido, no cristalizable, incoloro, transparente, compuesto de arsénico. 1. Kim. Gas más pesado que el aire, inodoro, incoloro, incombustible y asfixiante que, por la combinación del carbono con el oxígeno, se produce en las combustiones y en algunas fermentaciones. Se usa en la preparación de bebidas espumosas, en extintores de incendios y en medicina. Se llama vulgarmente ácido carbónico y modernamente dióxido de carbono. Nítrico. 1. Kim. Cuerpo sólido, blanco, compuesto de nitrógeno y oxígeno. Es inestable, desprende oxígeno al descomponerse y se combina con el agua, formando el ácido nítrico con producción de calor. 1. Kim. Cuerpo sólido, incoloro y cristalino, compuesto de azufre y oxígeno. Es fumante al aire y se combina violentamente con el agua para formar ácido sulfúrico. Es corrosivo, tóxico e irritante para las mucosas. 3. Sulfuroso. 1. Kim. Gas incoloro, de olor fuerte e irritante, que resulta de la combinación del azufre con el oxígeno al quemarse el primero de estos dos cuerpos. Se ha llamado, y aún se llama, ácido sulfuroso. 4. Kim. Erica. 5. Kimgen. 7. Kim.